Nos encontramos en la avenida Pachacuten, en el cine Susi, y nos encontramos con Alejandro Villaverde, el responsable de esta tarea de recolección de firma día domingo. Mañana Villaverde, el balance de esta faena de recolección de firma para el MAS. Bueno, la expectativa que hemos tenido se ha cumplido, y creo que ha sido muy importante este reinicio de recolección de firmas aquí en el sur. Todos los distritos del sur han mandado sus correspondientes delegados, compañeros, para avanzar en esta tarea de recolección de firmas. Creo que en estos momentos ha sido un éxito. Hemos recolectado cerca de 400 firmas en un lazo de tres horas y media. Y están contentos los compañeros para seguir animando más esta tarea hacia adelante. ¿Cuál va a ser la próxima tarea en estos días que vienen del mes de enero? Bueno, la próxima tarea como conjunto del sur, que hemos planificado en la zona de playa, el mismo mecanismo, llevando algunas bebidas heladas a los compañeros, amigos, vecinos que nos quieran brindar con sus firmas, porque es la manera como podemos también compatibilizar con ellos. Creo que este próximo domingo vamos a estar en la playa Venecia un buen número de dirigentes, militantes del MAS. Y seguir esta tarea, animándolos a todo el Perú, a animarles a recoger, involucrarse en esta tarea, porque tenemos que tener el MAS inscrito como un movimiento propio de nosotros. ¿Cómo ha sido la respuesta del público de esta zona del sur? Bueno, la respuesta siempre hay variadas, ¿no? Por ejemplo, algunos nos decían, provecho con la plata regional del gobierno regional de Cajamarca. Pero en realidad, esas son muy mínimas, pero la gran mayoría se han acercado porque hay un espacio, hay un espacio grande de gente que busca dónde ubicarse, y creo que estamos empatando con ese seguimiento. ¡Pueblo de San Juan de Miraflores! Muchas gracias.